Bienvenidos jóvenes de la comunidad María Mediadora Es para nosotros una gran alegría tenerlos aquí conectados en esta transmisión que hacemos Para alabar y glorificar a nuestro Señor que se lo merece, amén Entonces los invito para que cerremos nuestros ojos en este momento Y vamos a aclamar por el Espíritu Santo de Dios para que venga a traer docilidad Para que venga a traer disposición en nuestros corazones Y que nosotros podamos recibir la unción, el gozo, el poder del Espíritu Santo de Dios Que viene a ser derramado en esta noche con su palabra Y por medio que lo alabemos, por medio que lo glorifiquemos Así lo vamos a recibir, por eso te invito para que abras tus ojos Y vamos a alabar a nuestro Dios con gozo y con alegría, amén Vamos a gozarnos y que este sea un espacio y que cantemos y alabemos a nuestro Dios Y vamos a decirle al Señor que ponemos nuestra confianza en Él Dile fuerte Pongo Señor mi esperanza en Ti Rindo mis sueños a Ti Dile abre mis ojos Abre mis ojos Quiero verte en mi Dios Andar bajo tus alas quiero Y arriba Y arriba Y arriba Y tú eres tú En ti confío No te veré Cuando llegue a mí la prueba Tú estás conmigo Tú estás conmigo Me basta tu gracia Pues tu poder Se manifiesta en mi debilidad Cuanto se gozan en su presencia Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestro Dios Que se lo merece Porque en esta noche vamos a ser llenado de su presencia Su espíritu Dile pongo Señor Pongo Señor mi esperanza en Ti Rindo mis sueños a Ti Abre mis ojos Abre mis ojos Quiero verte en mi Dios Habitar bajo tus alas quiero Y arriba Y arriba Bendito eres tú En ti confío No temeré Cuando llegue a mí la prueba Tú estás conmigo Tú estás conmigo Me basta tu gracia Pues tu poder Se manifiesta en mi debilidad Yo te invito para que cierres tus ojos en esta noche Y abre tus manos Y repite conmigo Señor En esta noche yo recibo Tu fortaleza Recibo Tu unción Recibo Tu gozo Recibo Tu amor Que echa fuera el temor Y por medio de este canto Por medio de esta alabanza Me fortalezco Y me lleno de tu gozo Así que vamos a decirle al Señor Que ponemos nuestra confianza en Él Y lo bendecimos Y lo glorificamos Porque Él ha sido bueno con nosotros Bendito sea Señor Dile bendito eres tú Bendito eres tú En ti confío No temeré cuando llegue a mí la prueba Tú estás conmigo Me basta tu gracia Pues tu poder se manifiesta en mi debilidad Pues tu poder se manifiesta en mi debilidad Dile por su poder Pues tu poder se manifiesta en mi debilidad Pues tu poder se manifiesta en mi debilidad Aplaudo al Señor que se lo merece en esta noche Gloria a Dios Buenas tardes amados hermanos Que alegría encontrarnos en este día Para encontrarnos con papá Para aclamar por la presencia del Espíritu Santo Para alabar su santo y poderoso nombre Y en estos momentos para adorarle Adorarle en espíritu y en verdad Así que en estos momentos Nosotros te invitamos A que dispongas tu corazón A que cierres tus ojos Para ver a Dios hay que cerrar nuestros ojos Así que te invito a que no pensemos en nada más Que no pensemos en nuestro pecado En nuestra dificultad También en aquellas virtudes En nuestras plenitudes En nuestras alegrías No Este momento Es para encontrarnos Solos Con el sol Es para entrar en adoración Con aquel que nos amó primero Es para entrar en adoración Con nuestro creador Con aquel que conoce todo nuestro ser Todo nuestro corazón Así que no permitas que nada Absolutamente nada Te distraiga en este momento Ni lo que vas a hacer más tarde Ni siquiera Un ministro Porque el hombre tal vez Te puede distraer Con su pecado Con sus gestos Con sus errores Pero si nos fijamos En Jesucristo Amados hermanos Nos vamos a transformar La palabra de Dios dice Contémplalo Y resplandecerás Y cuando lo contemplamos Todo aquello Que hay en nuestro corazón Es transformado Por su Santo Espíritu Amén Así que juntos Vamos a decirle Hoy vengo ante ti Para adorarte Señor Mi corazón Es para ti Jesús Mi corazón Con su limitación Con su pecado Con sus virtudes Con sus bondades Entra hoy en adoración Y a reconocer Tu señorío En nuestro corazón Amén Así que juntos Vamos a decirle Hoy vengo ante ti Con todo nuestro ser Hoy vengo ante ti Para adorarte Mi Jesús Mi corazón Mi corazón Es para ti Dile hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Para adorarte Para adorarte Mi Jesús Mi corazón Es para ti Dile mi alma Con todo tu ser Mi alma se alegra Al adorarte Tú eres el Señor Como tú no hay dos Mi alma se alegra Al adorarte Tú eres el Señor Como tú no hay dos Tú eres el Señor 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 Majestoso rey Majestoso rey Majestoso rey Tú eres el Señor Tú eres el Señor Majestoso rey Majestoso rey Majestoso rey Majestoso rey Majestoso rey Majestoso rey Si aún no hemos entrado En adoración No nos preocupemos El Señor siempre está ahí Listo Esperándonos Así que en esto que queda De adoración Vamos a entrar No perdamos esta oportunidad Por nada del mundo Mucho más ahora Que tenemos la oportunidad De unirnos a la corte celestial Para cantar y reconocer Su Señorío Para reconocer Que Él es el único Digno De toda adoración Amén Así que juntos Con todo nuestro ser Vamos a decirle El cielo y la tierra Una en su voz Para cantar Que Tú eres el Señor Amén Levanta tu voz Oh, oh, oh Oh, oh El cielo y la tierra Una en su voz Para cantar Que Tú eres el Señor El cielo y la tierra Una en su voz Para cantar Que Tú eres el Señor El cielo y la tierra Una en su voz Para cantar Que Tú eres el Señor Dile Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Májezco sobrey Májezco sobrey Tú eres el Señor Tú eres el Señor Májezco sobrey Májezco sobrey Májezco sobrey Májezco sobrey Gracias por tu presencia En esta tarde Jesús Porque sabemos Que cuando nos exponemos A tu presencia Jamás vamos a salir igual A como entramos Bendito seas tú Jesús Alabado sea tu Santísimo Nombre A ti, que vives y reinas, por los benditos siglos de los siglos. Amén. Muy contentos de estar en esta noche, en esta tarde noche, acompañándolos en nuestro grupo de jóvenes, de CMM Jóvenes Internacional. Este día me acompaña un hermano en el Señor, un compañero de mil batallas, de ministerio, de comunidad, Diego Alvarán. Diego, qué alegría estar con este hermano en esta tarde. Teo, mi hermano, me alegra también demasiado poder compartir con usted y más el espacio con todos los muchachos. Qué bueno. Bueno, muchachos, en la tarde de hoy vamos a dar un pequeño mensaje, un pequeño y corto mensaje, por lo tanto vamos a tratar de agilizar rápidamente y entrar en materia. Hoy vamos a hablar de un tema que el Señor nos puso en el corazón debido a la situación que vivimos todos en este tiempo, donde como hijos de Dios, como miembros de una comunidad, como cristianos, comprometidos con nuestra fe, hemos tenido tiempos de crisis, de dificultad y el Señor ha puesto en nuestro corazón que es un tiempo especial para volver a la casa del Padre. Por lo tanto, el nombre de la predica de esta noche es Habitando en la Casa del Padre. Así que quiero empezar preguntándole a nuestro hermano Diego, Diego, para usted, ¿qué significa habitar en la Casa del Padre? Se lo pregunto a él porque Diego es una persona que vive con sus padres, con su padre y madre, entonces tiene esa oportunidad de vivir con sus padres. Y vamos primero a ver esa visión de qué piensa él, lo que siente de vivir con sus padres, cuál es la sensación. Mateo, pues mi hermano, para mí eso es una completa bendición. Creo que todo, en la actualidad en la que vivimos, uno observa que no todos tienen la oportunidad de vivir con los dos papás. Yo vivo con mi mamá, con mi papá. Aparte de eso, considero que soy sumamente afortunado, más que digamos, no solamente por tenerlos a ambos, sino porque ellos fueron los que me inculcaron toda la parte de la fe católica. Entonces, eso es lo que también me alegra demasiado al compartir con ellos. Qué bacán, qué bueno, qué bueno pues que aparte de ser como sustento, seguridad y confianza, también sean como iniciadores en la fe, ¿cierto? Entonces, es muy bonito. A mí también me tocó esa parte, que mi familia también fue como la semilla que el Señor puso en mi corazón para mis inicios en la fe. Sí, hermano, para mí la verdad, eso fue demasiado importante para llegar al punto donde estoy hoy. También quiero preguntarle a Mateo, que cómo ha sido como su experiencia también a nivel del hogar. Mateo es una persona que tiene la ausencia de pronto del padre y no sé cómo ha sobrellevado esa situación en el transcurso de los años. Sí, bueno, pues Diego lo dice, pues yo no tuve la oportunidad de vivir con mi papá y con mi mamá, pero ha sido en particular, porque pues obviamente la ausencia paterna siempre cala fuertemente en el corazón y siempre está, pues digamos, naturalmente está el deseo de compartir con papá y mamá. Pero más allá de eso, pues la casa donde me acogieron, el hogar donde me acogieron, pues es muy maternalista, pues de amor, de protección. Entonces, pues también es muy, me siento orgulloso de la familia que me acogió y en la que el Señor me puso. Pero también reconozco que ha sido el Señor, más allá de que no pude compartir con mi papá, biológico, ha sido el Señor, ese reflejo de padre en mi relación y en mi vida, en mi vida familiar. Ha sido el Señor como la figura, la figura paterna y el ejemplo, pues o la guía, pues como debe ser para siempre caminar hacia Él. Bueno, vamos a iniciar con una cita bíblica, pues ya viendo como la realidad en la que estamos envueltos cada uno de nosotros, de Diego y Mateo. Y vamos a leer este salmo, salmo 27.4. Es un salmo que la verdad es hermoso y que es como la cita bíblica clave en esta predica. Salmo 27.4 dice, Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor, mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Qué hermoso, hermanos, este salmo, ¿no, Diego? Es hermoso, la verdad. Es algo que uno lee, es una cita bíblica que uno lee y es conmovedor, realmente. Toca como las entrañadas por la ternura que maneja. Por el deseo. El salmista acá simplemente está expresando su deseo ardiente por permanecer en la presencia del Señor. Y pues que digamos que también nos invita a que nosotros tengamos ese mismo sentimiento de permanecer en la presencia del Señor. Porque además acá nos vamos introduciendo ya, pues vamos viendo como que habitar en la casa del Señor, pues en la casa del Padre, no solamente estamos hablando pues de, son varias cosas, se compone de un habitar físico, pero también de un habitar espiritual, ¿no, Diego? Sí, claro. El hecho, digamos, de, trasciende. Nosotros podemos comparar lo que es habitar la casa del Padre con de pronto habitar lo que es nuestro hogar. Ahorita hablaba Mateo sobre cómo ha sido, digamos, la situación en el hogar, cómo ha sido también la situación en el mío, con mis padres. Mateo hablaba sobre también que Dios fue el papá también que lo fue como criando, lo fue llevando y ayudando también a su mamá en todo ese proceso. Pero ya hablar como de ese ámbito de habitar la casa del Padre nos lleva como un trasfondo más espiritual. Pero sí es importante que para hablar sobre eso, sin embargo, como que tengamos en cuenta cómo es realmente habitar esta casa. Así es. Entonces, ¿qué significa habitar en la casa del Padre? Como lo dice Diego, pues hay que revisar cómo es Diego en su casa. Cómo es Diego en su casa, cómo actúa, cómo se comporta Diego dentro de, detrás de la puerta de su casa, cómo se comporta. Bueno, yo en mi casa soy muy relajado, o sea, yo no tengo que tocar, sino que yo tengo llaves, ¿cierto? Tienes llaves. Primero, es un buen detalle. Entonces, cuando uno va a la casa del Padre, uno ya tiene sus llaves, ingresa por la puerta, ¿cierto? Por la puerta sin pedir permiso. Sí, claro. ¿Cómo será uno llegando a la casa ahí de los papás donde uno dice, ¿cómo pasa? O sea, que me dejan entrar. Yo creo que, pero uno como ya tiene esa confianza, esa intimidad, yo creo que es una palabra muy importante. Intimidad. Uno es íntimo con las personas con las cuales convive, simplemente uno llega, obviamente saluda, porque si no es como si fuera realmente un extraño. ¿Y cómo más me siento? Yo llego, comparto con ellos, cómo me siento en un ambiente, o en un hábito de libertad. De libertad. También a veces, digamos, me voy para la parte de la casa donde yo quiera, sin necesidad de sentirme cohibido, sino completamente sin ningún problema. Usted siente que es su hogar, ¿cierto? Y nos pasa a todos, pues imagino que ustedes también que nos están oyendo y viendo en esta tarde, también les pasa lo mismo. En su caso uno se siente tranquilo, confiado, seguro. Visto que por ahí uno está en la calle y siente que de pronto lo están persiguiendo, uno a veces uno tiene como cierto miedo de que lo ataquen, pero cuando uno entra a la casa y cierra la puerta, uno como que, ay, ya, aquí ya no me pasa nada, ¿cierto? Estamos bajo protección. Lo mismo es habitar en la casa del padre, ¿cierto? Incluso hasta la espontaneidad, la frescura. ¿Cuántos no andan con calzoncillos rotos ahí en la casa, en medio de su casa y no les importa nada? La pantaloneta rota. Ahora con el tema de la pandemia, hemos visto eso, o sea, que mucha gente está haciendo teletrabajo, haciendo trabajo desde la casa y lo que pasa es que se ponen acá la corbata del saco, pero están en pantaloneta en chancla, ¿cierto? O a pie limpio. Y es por la comodidad, o sea, la casa está cómoda, está sin máscaras, sin tapujos, sin maquillaje, no es tal cual es, sin ninguna preocupación, ¿cierto, Diego? ¿Es así o no? Así es, así es. Uno es totalmente relajado. Uno en la casa se siente como en un ambiente de paz y sin persecución. Uno cuando llega a la casa y más de pronto en ese tiempo incluso de cuarentena, que pronto le tocó salir a hacer alguna vuelta, algún mandado, de pronto pagar una factura, que tuvo que hacer algo del trabajo, llega a la casa y uno como que siente, oye, ya estoy protegido, siente como, se siente acogido dentro del hogar. Bueno, y eso que dice Diego, la protección, va muy de la mano también con una promesa que nos hace el Señor y es que Él cumple nuestros sueños, ¿cierto? En el Salmo 37, 4, podemos ver que también el Señor nos habla de las promesas de cumplir nuestros sueños, porque la protección también habla de que nuestros sueños están seguros en Él, ¿cierto? Y eso mismo pasa cuando habitamos en nuestra casa. Están nuestros sueños seguros, estamos como familia construyendo un futuro mejor, pero en el Señor también pasa igual. Salmo 37, 4 dice, espérame un momento, Salmo 37, 4, dice, Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansía tu corazón. En otras traducciones dice que Él considera los deseos más profundos de tu corazón, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensa usted de eso, Diego? Hermano, yo cuando leo que coloca en el Señor, o ama al Señor, otra traducción dice, ama al Señor con ternura. Sí. O sea, realmente es amarlo con ternura. Yo como que me imagino eso de amar al Señor con ternura, y es como estar abrazado a Él, estar como sujeto a Él. Aferrado. Es como cuando de pronto uno no ve a una persona durante mucho tiempo, imagínense, por ejemplo, al papá o la mamá que de pronto, yo sé que muchas familias de pronto no han podido tener mucho contacto en ese tiempo de confinamiento, y ya se encuentra uno con las personas, obviamente, con todas las medidas de seguridad, pero uno como que quiere abrazarlos y aferrarse a ellos. Así es. Entonces, eso significa, ama al Señor con ternura, estar como sujeto a Él, estar como acogido bajo la sombra de sus alas, y Él te considera los deseos más profundos de tu corazón, los anhelos más profundos de tu corazón. Por ejemplo, para mí, yo simplemente, ¿qué anhelo? Yo leo esa cita y yo me he puesto a pensar, ¿cuáles son los anhelos más profundos del corazón? ¿Cuál es el anhelos más profundo del corazón del hombre? Cada uno lo debe tener ya presente. Claro. Sí, ya cada uno lo debe tener. Claro, para mí. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Un gran anhelo, obviamente, es estar con Dios en todo momento, y sin importar la circunstancia, seguir fiel a Él, porque yo he conocido la bendición de Dios en mi vida. Y otro anhelo es mi familia. O sea, a mí me gustaría que mis padres duraran muchísimo tiempo conmigo. Son como dos anhelos grandes de mi corazón. Hay muchos más, pero es como la prioridad que yo tengo en mi vida. Qué bonito eso. Así es. En familia vamos construyendo nuestros sueños y por eso, lo que decíamos, nuestros sueños están protegidos en la casa del Padre. Bueno, pero para introducirnos un poco más ya en profundidad del tema, es importante saber que cuando hablamos de habitar en la casa del Padre, no solamente estamos hablando de un lugar físico, que ahorita describíamos como nuestros hogares, la puerta, las paredes, el techo, pues, donde habitamos, sino también un ambiente espiritual. ¿Y por qué hablamos de un ambiente espiritual? Pues porque Dios es espíritu. El Padre es espíritu. Entonces, por lo tanto, habitar en la casa del Padre, pues, tiene que ser, estamos hablando de un ambiente espiritual. Y es un ambiente que la verdad se genera a través de la adoración y de la adoración. Entonces, debemos estar muy conscientes de que, para poder nosotros habitar tranquilamente, confiadamente, espiritualmente, hablando en la casa del Padre, pues, debemos de generar ese ambiente de fraternidad, de intimidad, como lo decía Diego, ahora hablando de su experiencia, de ese ambiente de intimidad, de cercanía, lo debemos generar con nuestro Padre a través de la oración y de la adoración. ¿Así es, Diego? Sí, claro. Incluso retomando lo de los anhelos que estamos hablando ahorita, ese anhelo profundo de estar con Dios, esa intimidad en la cual yo quiero estar con Él, representa simplemente como un entorno totalmente espiritual. Representa simplemente como un ambiente en el cual nos gustaría sentirnos como en el cielo. Exactamente. Hay un Salmo que incluso representa mucho eso. Un Salmo del Rey Salmón, que en el Salmo 84.10, precisamente, dice, prefiero, o es mejor, estar un día en la casa de Dios que mil días por fuera de Él. Prefiero un día en su puerta que vivir en un mundo en el cual Él no esté presente. El Salmo 84.10 no lo define perfectamente lo que es este salmista, hablando sobre eso. Los atrios son la casa de Dios. Es mejor un día, es mejor, o sea, yo no me imagino el día más precioso que va a ser cuando yo me pueda morir y yo pueda, digamos, realmente tener ese encuentro con mi amado y estar como ya en las puertas, estar ya como en ese atrio, estar en ese lugar santísimo, adorándolo y realmente como estando en esa intimidad con Él. Por el momento, el ambiente espiritual que vivimos es a través como de la oración, de esa conexión que nosotros tenemos. A través de la alabanza, de la palabra, de la meditación, incluso eso que yo decía de la puerta del atrio o los atrios, que se habla en este Salmo 84.10, lo habla mucho lo que es un filósofo y un escritor, que es Miguel de Unamuno, de pronto es conocido por ustedes y tiene un poema que dice Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no agrandas la puerta, achícame por cuidar. Vuelveme a aquella época donde vivir es soñar, donde vivir es adorar, donde vivir es como estar en esa intimidad. Tremendo, tremendo. Yo cuando leí como ese poema, yo realmente lo asimilé como con la, realmente con ese momento en el cual yo quisiera como estar en esa puerta y pasar de Dios, pero de pronto por diferentes situaciones de mi vida no puedo hacerlo. Así es, así es. Y por ejemplo, vamos a ver que la palabra de Dios también dice que va a llegar el momento en que empecemos hablando del tema espiritual. En Juan 4.23, lo voy a leer para no tergir esas palabras, adoraremos en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Dice, perdón, Juan 4.23, Pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, lo que estamos hablando es que esta palabra es contundente. Estamos en el momento en que los verdaderos adoradores, si nos consideramos seguidores del Señor y amantes de Él, pues queremos ser verdaderos adoradores. Y estas personas que quieren adorar al Señor en verdad, lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Entonces, qué bonito pues que esto nos va llevando a que ese ambiente espiritual de vivir en la casa del Padre simplemente depende de nosotros, de cómo estamos teniendo nuestra intimidad, nuestra relación personal con el Señor, con Dios Padre, y cómo día a día la vamos construyendo a través de la misma oración y de la meditación, como usted lo decía, Diego. Además de que debemos habitar con la misma libertad, hacíamos la analogía con la casa donde habitamos nosotros, con nuestras familias, con la casa de nuestros padres. De la misma manera debemos habitar nosotros, frescos, tranquilos, confiados, sin maquillaje, sin máscara, sin tapujos, sin comportamientos extraños, con total autenticidad. De esa manera vamos a generar una mayor empatía, una mayor sensibilidad en el Padre por nosotros y vamos a tener una mayor conexión y cercanía con Él a través de la intimidad diaria. Así va a ser. Bueno, Diego, hay también unas realidades que estamos pasando en este momento y que nos han llevado a este punto de hablar de la casa del Padre y es que últimamente hemos visto como las personas que caminamos en esta vida espiritual, especialmente nuestros hermanos de comunidad, de ministerio, de nuestras redes, las ovejas, hemos vivido actualmente dificultades para permanecer en la casa del Padre porque han sido tiempos difíciles, tiempos de duda, de temor, tiempos de dificultades económicas, tiempos de dificultades de salud. Y esos momentos nos llevan a simplemente alecarnos de pronto un poquito o un poco de esa realidad espiritual de la casa del Padre, ¿cierto? Así es, Diego. Sí, claro. Toda esa situación y todo lo que estamos viviendo ahora ha hecho, incluso eso lo hemos visto en todo este proceso espiritual. Yo sé que muchos pueden estar, o hemos podido estar pasando por un momento de estos en los cuales, por la lejanía, a veces incluso nosotros sentimos o la falta de afecto que hemos tenido de pronto porque nosotros hemos sido muy familiares con la misma comunidad, en la misma comunidad que salimos a comer, que vamos a compartir, que en las redes se celebran los cumpleaños y demás. Eso hace falta demasiado. Muchos de nosotros incluso hemos tenido que celebrar los cumpleaños de manera individual, solo con los de la casa. Se ha presentado una muy bonita oportunidad que yo sé que es que podemos de pronto compartir más con los de nuestro hogar, pero sí hace falta compartir con los demás hermanos. Y eso ha llevado a que muchas veces como que sintamos un vacío en nuestro corazón. Así es. No, incluso ese vacío en el corazón. Hay una historia en la Palabra de Dios que es la cita bíblica del hijo pródigo, que todos la conocemos, donde sabemos que es un hijo que va y le pide su herencia a su padre, se va, se aleja de él, se aparta, se gasta esa herencia en cosas que no se las debe gastar, en mujeres, derrochando en comida, en tragos, en tantas cosas. Y al final llega un momento donde se sintió solo. De la misma manera, se sintió solo, se sintió el vacío de su corazón, se dio cuenta del error que había cometido. Y pues es muy bonito reflejar esto ahora que estamos hablando de la casa del Padre y con nuestra realidad que vivimos. Y es que quizás nos hemos alejado del Padre, ¿cierto? Quizás nos hemos ido de esa casa paternal, nos hemos alejado de la presencia del Señor por las diferentes situaciones y realidades que vivimos. Pero, y estamos sintiéndose vacío del corazón, estamos viendo que no, es que mi líder ya no me llama, ya no me escribe, no, estamos viendo como que ya no queremos seguir en la comunidad, como que esto es muy difícil, es muy complicado de manera virtual. Hemos visto el vacío de nuestro corazón y las nuestras necesidades. Pero esto simplemente nos muestra que quizás en algún momento, por ejemplo, el hijo pródigo tomó esa decisión, Diego, porque sencillamente no se sintió parte del hogar del Padre y por alguna razón, ¿cierto? Lo tenía todo. Él tenía todo ahí, pero él pidió su herencia porque, sencillamente porque no se sintió parte de la familia, no se sentía, no sentía que esa era su casa, no sentía que eso era su hogar y por eso decidió ir a formar una vida aparte de ese hogar y de pronto a veces nos ha pasado eso, que hemos sentido como que esta vida de fe, esta vida en comunidad no es para nosotros, pero simplemente ha sido un momento, detalles que han sucedido que nos han llevado a pensar en eso, pero está la esperanza de volver a la casa del Padre como pasó con el hijo pródigo, ¿no, Diego? Que volvió a los brazos del Padre y todo lo que sucedió. Incluso el hijo pródigo reconoció eso. O sea, ¿cómo sería el pensamiento, el sentimiento que tenía este hijo pródigo que dice, no, pero es que yo en mi casa lo tenía todo y acá estoy mendigando el alimento de los cerdos y ni siquiera me lo dan? Dijo, no, voy a ir a la casa del Padre y le voy a decir que me perdone por todo lo que yo he hecho. Y es más, incluso cuando Dios nunca se mueve, cuando nosotros sentimos a Dios lejos es porque nosotros somos los que nos hemos retirado y nos hemos hecho a un lado. ¿Qué pasó con este hijo pródigo, Mateo? Simplemente cuando empezó a ir hacia la casa del Padre yo me imagino que iba cabizbajo, que iba como con un pesar, así como con algo en el corazón, así como, no, mi Padre, ¿será que me aceptará? Y cuando ya estaba llegando el Padre lo estaba esperando. Y lo que más yo creo que hizo que el hijo pródigo se sintiera amado es que el Padre fue en su búsqueda y lo abrazó y ese abrazo es la intimidad que nosotros diariamente tenemos para sentir como la casa del Padre y tener como esa morada donde habita Dios. Tal cual, o sea, ni siquiera había entrado a la casa del Padre y ya lo estaba abrazando y él ya se había sentido dentro de la casa del Padre. O sea, él ya se dijo, ya, con este abrazo mi papá ya me aceptó en su hogar. Y de la misma manera el Señor hoy viene a abrazarnos, hoy viene a visitarnos, hoy viene a invitarnos a estar en la casa de Él, a estar protegidos por sus brazos, a estar bajo sus alas, bajo su protección, bajo su bendición, bajo su amparo. Así que si de pronto estás viviendo alguna situación que te aleje de la presencia del Señor, si de pronto has vivido tiempos de dificultad en soledad, de pronto tus hermanos de comunidad se han olvidado de ti, de pronto tu líder no te ha buscado para hablarte, de pronto extrañas mucho los momentos de familia en comunidad de fe, pero también no has aprovechado por pronto el momento que el Señor ha puesto en tu hogar, en tu familia para que compartas con ellos. Pues esta es una invitación para que de la mano del Señor busques reconciliación de todos estos momentos y también busques llegar a la intimidad con el Señor, a relacionarte de nuevo con Él, a buscar ese abrazo y esa palabra dulce de parte del Señor. Hay una cita bíblica, es un animativo, que yo creo que como que toca el corazón para cuando nosotros nos sintamos como lejos, ahí como de ese abrazo de Dios. Dice Marcos 1 al 11 y de aquí que una voz de los cielos decía este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esa voz es la que nos dice el Padre cada vez que nosotros nos sentimos lejos. Si uno de pronto está sintiendo que no es nada de pronto para Dios o para digamos el entorno espiritual en el cual habita, Dios saca a uno, dice en todo momento tú eres mi Hijo amado, mi escogido, mi predilecto. Y eso es lo más importante, sentirnos hijos de Dios. A veces ha pasado en este último tiempo que de pronto por la falta de servicio, por la falta de presencialidad, porque de esta manera virtual pues no, digamos que ha cambiado todo, hemos sentido como que ya no hacemos parte de la comunidad, no hacemos parte de los hijos de Dios, pero lo que tienes que hacer es reconocerte todos los días Hijo de Dios necesitado de su amor, de su misericordia y de su poder. Bueno y para terminar tenemos unos tips para cada uno de ustedes, yo invito a Diego pues para que me los diga, nos los enuncie, son unos tips para mantener esa presencia, para evitar por siempre en la casa del padre. ¿Cuáles son Diego? Sí, el primer tip que les tenemos, pídele al Señor que aumente en ti el deseo de conocerle. Importantísimo, porque si no lo conocemos, quizás el hijo pródigo se fue porque no conocía verdad a su padre. Entonces pidámosle a nuestro padre que nos permita descubrirlo, conocerlo y amarlo. ¿Cuál es el segundo? El segundo, pídele al Señor la voluntad para permanecer en su casa. Esa sí es fundamental, ¿cierto? Y el tercero, decide hoy despojarte de toda máscara y presentarte tal y como eres. Esa también, o sea, si nosotros a veces nos falta relación con Dios e intimidad y tiempo en la casa del padre porque quizás a veces nuestras máscaras los muros, todo lo que ponemos delante de nosotros para relacionarnos con Él nos afecta. Entonces, simplemente tienes que ser tal y como eres delante de Dios y Él con su misericordia y con su amor te llenará de su presencia y de su amor y te llevará a vivir en libertad y en felicidad siempre. Mis hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a terminar pues esta predica, vamos a terminar con la oración, ya seguidamente vamos a continuar. Le agradecemos pues a Diego por habernos acompañado en esta tarde, muchas gracias hermano que Dios los bendiga y a todos Dios los bendiga, seguimos aquí conectados con la oración. Muchachos, Dios los bendiga. mis hermanos, los invitamos pues para que nos dispongamos a la oración final en este día, en esta noche en el que hemos entregado nuestras vidas al Señor. Los invito para que cierren sus ojos, vamos a pedirle a papá Dios que nos permita descubrirlo, que nos permita conocerlo, que nos permita permanecer siempre en su presencia, que podamos presentarnos ante Él sin máscaras, sin tapujos, sin hipocresía, tal cual somos. Ven amado Espíritu Santo de Dios y danos la gracia de permanecer en la casa del Padre, de habitar en la casa del Padre. Más, mucho más de tu presencia amado Espíritu, 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 y lléname de ti, Espíritu de Dios. lléname de ti, Espíritu de amor, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de tu presencia. lléname de tu presencia, Dios, oh, 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 lléname de tu presencia. amado Espíritu de Dios, amado Espíritu de Dios, amado Espíritu de Dios, queremos habitar en tu casa, queremos deleitarnos en ti, Señor, queremos cumplir nuestros sueños en tu amor, queremos darte ternura, y que tú, Señor, cumplas tus promesas en nosotros. Señor, queremos estar tranquilos, confiados en ti. Quizás ha sido un tiempo en el que nos hemos sentido solos, Señor, en el que nos sentimos cansados, agotados de la virtualidad, de los cambios que ha traído esta situación, esta realidad en nuestra vida. Señor, te pedimos que, habitando en tu presencia, podamos descansar, que habitando en tu presencia, Señor, podamos estar libres, tranquilos, confiados, podamos, Señor, restaurar los sueños, los anhelos de nuestro corazón, el llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros, en el pasado, ven, Señor, y reafirma tu voz, en nuestros corazones, llámanos de nuevo, Señor, a habitar en tu presencia, a permanecer en tu casa, en ti, Dios. Queremos contemplarte, y habitar en ti, y habitar en ti, amado Señor, queremos contemplarte, queremos contemplarte, y habitar en tu casa, queremos habitar, en tu presencia, y en tu corazón, queremos habitar, en tu presencia, y disfrutar de tu amor, gracias Señor, por tu amor, gracias Señor, por tu dulzura, gracias, amado Dios, por tu gloria, derramada en nuestras vidas, gracias Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, y te glorificamos, a ti Señor, porque en esta noche, nos has inundado, de tu amor, de tu dulzura, de tu ternura, y de tu misericordia, bendito eres Papa, a ti te damos, toda la gloria, toda la honra, y toda la adoración, por los siglos, de los siglos, y a ti Madre María, te consagramos, nuestras vidas, en esta noche, te pedimos, mamita María, que curas, con tu manto, precioso, nuestros corazones, que no permitas, que nada malo, nos suceda, y que tu intercesión, nos lleve a vivir, en santidad, por eso Madre María, en esta noche, te decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no te apartes, ven con nosotros, de todas partes, y solos, nunca nos dejes, tú que nos proteges, tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén, amados hermanos, Dios los bendiga, saben que nos seguimos viendo, cada ocho días, a las seis de la tarde, a través de este canal, de YouTube, en nuestra comunidad, de jóvenes, CMM Jóvenes, Internacional, Pereira, Manizales, todos juntos, unidos, como una sola familia, Dios los bendiga, y cuídense mucho, que estén muy bien. Dios los bendiga.